Antes de irme, antes de despedirme de Corpur, quiero mostrarte de que sí lo voy a hacer y que lo voy a hacer en serio. También voy a explicarte mis razones, mi razón final de por qué decidí ya marcharme de Corpur. También, mira, tengo un balance a favor de 0.007 Chia, que eso vendría siendo como un dólar. A ver cuánto lo voy a dejar. Se lo voy a dejar en la cuenta porque también no podemos ser mezquinos, ya que Corpur a mí en lo personal me ha ido bien. Antes de que saliesen los protocolos de PUR oficiales, a mí me ha ido bien. El Chia está en 213 aproximadamente. Sería un dólar con 16, un dólar con 6 centavos. Así que voy a dejar este balance. También para los chicos que me están pidiendo invitación, fíjate, yo tengo todavía disponible 22 invitaciones y estoy seleccionando algunos usuarios. Los usuarios que yo veo que son más responsables. Estoy mandando invitación. Ya llevo 5 días. En 2 días más ya puedo invitar otro usuario. Estos chicos, estoy tapando su correo por cuestiones de seguridad para no revelar su, vamos a decir, su correo. Pero estoy mandando invitaciones. Así que si tú quieres unirte a Corpur con los blogs originales, pues háblame en mi cuenta de Instagram. Te la voy a poner por aquí. Entonces, ¿por qué me voy? Pues mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a venir aquí para que ustedes vean que esto es en serio. Mira, voy a parar el minero. Lo paro. Y mira, lo paro. ¿Verdad? Ahí está. Se paró. Entonces, voy a hacer la otra. Este otro movimiento que es borrar todos los blogs originales que me quedan porque lógicamente lo estoy llenando con blog NFT. Entonces, mira, en este disco, ya aquí no tengo. En el F, me quedan estos discos, estos blogs. Lo voy a eliminar para que ustedes vean. Más de 600 blogs originales. Ya voy a terminar de borrarlo. Para que ustedes vean de que voy en serio con esto de irme de Corpur. Y ya el F, ¿verdad? No tiene. Ahora voy a pasar al G. Disco G. Todos estos son blogs originales. También lo voy a borrar. Muy triste que pase esto, ya que esto ha sido un trabajo muy, muy brutal. Disco H, no tiene. Disco I, no tienen. J. Si el J tiene, lo voy a borrar también. Repito, muy triste que esto pase y una pena de que... ¡Ay, cuidado! ¡Ay, espérate! Pensé que había seleccionado esto porque estos son NFT. Déjame asegurarme. Aquí está. Ahí, ahí está. Una pena que esto pase dado a que Chia no soltó los protocolos de red a tiempo. Mira, este totalmente son blogs originales. Todos estos que están acá. Y también van eliminados. 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 Voy a borrar todos. Porque total, para lo que estoy cobrando en Corpur con 600 y pico de plow, demasiado alta. Y esto va a hacer que la PC se frise. Vamos a vaciar la papelera. Y yo no sé dónde se están yendo esos plow, porque fíjate, la papelera de reciclaje está vacía. La verdad es que no entiendo dónde se están yendo esos plow, porque mira, la papelera está vacía. Windows está loco. Pero, a ver. Vamos a darle de nuevo. Y pum, se fue ese otro disco. Ese otro disco está vacío. Aquí voy a crear una carpeta que se llame plow, plow, nft, disco k. Así es. Que este también lo vamos a llenar de plow, nft. Voy ahora al L. Bueno, el L ya yo lo había borrado. El F también se fue. ¿Quién va? El M. ¡Uf! El M está lleno. Vamos a seleccionarlo. Y borro también todos los plows originales del disco M. Madre mía, mira. Wow, qué triste. Estoy apenado, porque eso fue un trabajo de, vamos a decir, de un mes. Duré como aproximadamente un mes y pico. Plow, nft, disco M. Para irlo diferenciando cuando lo esté llenando. Ahora voy con el disco N. Parcela creada. Mira, también. Madre mía. También lo voy a borrar. Hasta aquí voy a estar farmeando ya en Core Pool. Para que ustedes vean de que esto va en serio. Y es lamentable que uno como usuario tenga que hacer esto. Dado que hay un gasto de energía. Vamos a decir, hay un gasto de, en cuanto al tiempo que uno consume haciendo esto. NFT, disco N. Y este de 18 terabyte. Mira. Está lleno todavía. Mira. 18. Madre mía. Qué dolor. Este sí me duele. Pero no importa. Ya estoy decidido a borrar todos estos plows. No me importa. Total. Para lo que estamos cobrando. Para lo que está pagando Chia. ¿Eh? Así que miren esto. La verdad es que es un dolor muy, muy grande. Vamos a poner aquí. Plop. NFT. Disco. Q. Así que lo estoy haciendo. Lo estoy seleccionando por letra. Voy a darle aquí. Propiedades. Abrir ubicación. Y voy a desinstalar Core Pool de mi sistema. Porque ya, lógicamente, no lo voy a estar usando, ¿no? Entonces, volvemos aquí. Y desinstalamos de nuestro sistema Core Pool. Razones del por qué me voy. Pues, fácil. Lo primero es que he estado registrando pagos menores por dos razones. Primera razón, que yo he ido reduciendo los plows. Y segunda razón, Core Pool ha bajado su capacidad. Al Core Pool bajar su capacidad, esto ha provocado. Ahí está, completamente eliminado de mi sistema. Ya no lo tengo. A ver, intentar. Y bueno, se fue completamente de mi sistema. Ahí está, Core Pool acaba de irse. Y el cliente de Chia sigue frisado. Mira, está todavía cargando. Pero ya, oficialmente, ya no voy a estar farmeando en Core Pool por esa razón. Primera razón, estoy recibiendo menos dinero porque yo había reducido mis pagos. Había reducido mis plows en Core Pool. Aparte de esto, la red de ellos ha bajado la capacidad y al bajar la capacidad, esto hace de que ellos obtengan menos bloque. Y por ende, no dan, los pagos serían menores en Chia. O sea, esa es una razón. Otra razón es que la comisión de Core Pool es de un 2% y en Space Pool es un 1%. También ahí estoy ganando un poquito más en Space Pool porque estaría ganando y estaría pagando de fee o de comisión menos dinero. Core Pool 2% y Space Pool un 1%. Estas fueron las razones principales. Pero debo resaltar algo importante y debo agradecer a Core Pool que cuando no había protocolos de... Cuando Chia todavía no había sortado los protocolos de Pool, ellos salieron al mercado y yo pude estar farmeando en Core Pool hasta la fecha del día de hoy. Estuve farmeando sin problemas. También mis pagos estuve recibiendo sin problema hasta la fecha de hoy. Fíjate lo que yo pude haber cobrado. O sea, cobré 1.1 Chia en Core Pool y esto fue desde que inicié de que los pagos hayan ido bajando. Pues imagínense, esto era algo que se veía venir a la hora de que salieran los protocolos de Pool. Era obvio de que los pagos bajaran dado a que la red de ellos iba a disminuir. Pero a los chicos que tienen blog originales y quieren evitarse esta situación de tener que volver a replotear. Pues yo voy a estar mandando invitaciones dado a que me fue bien en Core Pool. No tengo nada negativo que decir de ellos y por eso voy a seguir mandando invitaciones. Aunque yo no esté farmeando con ellos, pues a los chicos que me estén hablando aquí en el canal, yo voy a estar mandándole invitaciones en Core Pool por si ellos quieren seguir farmeando con los blogs originales. Así que ya sabes, escríbeme a mi cuenta de Instagram y por ahí yo voy seleccionando las personas que yo veo que son responsables. Solamente estoy invitando a personas responsables porque si tú intentas hacer fraude, eso me perjudica a mí y te perjudica a ti. Y yo, aunque me haya ido de Core Pool, no me gustaría tener problemas con ello. Me gustaría que si en un futuro yo quiero volver, yo quiero volver a crear mis blogs originales, pues me gustaría de que ellos me recibieran con los brazos abiertos. O en caso de que ellos decidan abrir un apuro oficial, de que se metan a un apuro oficial, pues esto a mí me gustaría porque de esta manera yo puedo, vamos a decir, yo puedo regresar y no voy a tener ningún tipo de problema con mi cuenta. Así que a los chicos que yo les mando la invitación, por favor sean prudentes y si tú decides no farmear, pues simplemente vete y deja esa puerta abierta porque no sabes cuándo tengas que regresar. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo voy a dejar la puerta abierta por si en un futuro tengo que volver a Core Pool. Por eso voy a estar invitando a los usuarios aquí en el canal, a los usuarios de aquí del canal y también no me importa. Voy a dejar este balance ahí, que lo tomen para ello, ya que en lo personal a mí me fue bien. Me estoy yendo de Core Pool por decisión propia y me estoy yendo porque quiero un mejor futuro para mí. Quiero mejores pagos y quiero que me vaya bien en esto de Chía y lógicamente este trabajo que estoy haciendo es un trabajo muy, muy grande. Fíjate dónde yo estoy haciendo aquí, pasando plop de un disco a otro. Ahora me falta volver a replotear esta capacidad que ustedes ven aquí. Me falta llenar estos discos, que esto me va a tomar aproximadamente unos 20 días o un mes, porque todavía tengo mucho espacio. Y era una de las cosas también que me empujó a irme, que fíjate cómo Chía presenta estos errores. Cuando yo estoy farmeando entre las dos plataformas, entre Core Pool y farmeando con otra, con el cliente de Chía, pues esto me daba muchos errores. Esto es uno de ellos y cada vez que esto pasa yo tengo que cerrar el programa de manera forzada. Luego tengo que venir y reabrir el software. Luego tengo que conectarme de nuevo a la Pool y esto hace que se cree otra Pool nueva, que se cree otro. Ya tengo como 6 o 7 y la verdad es que esto también me tiene un poco estresado, porque cada vez que tengo un error con Chía, tengo que para volver a poder conectarme en la Pool, tengo que crear uno y esto ha sido un dolor de cabeza. Mira voy a salir acá, mira se frizó completamente. Ahora mismo yo tengo que, ah bueno ahí regresó en sí, ahí regresó. Voy a tapar esta parte de aquí por razones de seguridad, voy a tapar mi llave pública. Pero de esto se trata chicos, esta es la situación, por esto estas son las razones del por qué me voy de Core Pool. Tengo muchos errores para farmear al mismo tiempo, aparte de esto también estoy recibiendo menos pagos por dos razones. Primera razón tengo menos plot dado a que estoy reploteando y segunda razón los bloques que ellos consiguen cada vez son menores. Y fíjate aquí, todo esto que tuve que yo he creado, que no hay forma de borrarlo hasta ahora, todo esto ha sido porque cuando se me presenta un error, tengo que volver a sincronizar mi billetera y para poder volver a conectarme a esta Pool, que en este momento estoy farmeando en Space Pool, tengo que volver a crear otro más y cada vez que creo uno, pues se van agregando todo esto. Y fíjate cuánto tengo aquí, ya tengo demasiados conjuntos y me gustaría que en un futuro tú tuvieses la opción por lo menos de ocultarlo, no de que tenga esto aquí. Y cuando daba un error, lo que hacía era que aquí no me aparecía nada, aquí no me aparecía esto. Y yo tenía que venir y crear uno nuevo o darle, colocar el servidor, crear uno nuevo y al final de la jornada lo que pasaba era que se quedaban todos. Mira, se han quedado todos, tengo seis en total. Que me parece a mí que ahora como ya quité completamente Space Pool, Core Pool, perdón, pues ya yo creo que estos errores no van a pasar también. Fíjate aquí, apenas me quedan 1.461 plop, esto es lo que tengo, borré 600 y pico. Y nada, vamos a ver qué pasa en el futuro. Si tú decides irte de Core Pool, que esto quede bajo tu responsabilidad. Recuerda que yo estoy haciendo esto bajo decisión propia, pero no le recomiendo a nadie que lo haga. Si te gustó este video, regálame una suscripción, dale like y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta el próximo video.